Bueno, ¿cómo es, guap? Son semifinales, son semifinales. En tres, dos, uno, caos. Si estás en la estratosfera del río Nilo, ¿es un vinilo? Claro que no estaré tranquilo, porque si lo fuera entonces yo me mantengo en el agua. Sería un cocodrilo. ¿Cuál es el peor talibán? No lo sé, tal vez tú lo sabes, man. No le preguntes a mí, de esa ciencia. Más bien, pregúntalo a tu conciencia. Pero estamos los dos, entonces ¿a quién le pregunto? No lo sé, aquí yo me altero. Porque si quieres preguntarle a alguien inteligente, entonces pregúntaselo al perro. ¡Quieto! ¿Cambió? ¿Por qué es tan marica? Yo no soy marica, es que mi rima es rica. Yo soy un enfermo que tiene las jeringas y siempre a la horta las aplica. ¿Le tiene miedo a las agujas? No. Vea, tengo como nueve tatuajes y también estuve en una silla eléctrica y aguanté el voltaje. ¿De cuánto voltaje era? Sí. Era como de 900 GDH, pero eso es lo que pasa, porque usted siempre se pierde en mis compases. ¡Tiempo! 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 Y yo sabe que siempre le meto y a este piro le duele y necesita estar al lado de los jurados para que lo consuelen. Suele, porque esta mierda es lo que siempre suele. No pueden comparar al pato Donald con Abundancieri. Pero ¿por qué no la completa? En este momento no de una forma secreta. Me quiere ganar, quiere superar, pero de esta mierda no tiene la receta. ¿Entiende? Porque aquí este rap, pero solamente en la cagada. Porque hablo de dolor y sufrimiento, ellas dos siempre han sido mis amadas. Han sido sus amadas, pero lo hace fatal. Entonces ¿quién lo va a matar? Porque siempre que yo tengo puestas las armas, soy el boxman. Porque sí, obviamente que no termine la rima. Porque eras como Messi, esperando ganar el mundial. Claro, pero aún así, en esta mierda me conde coro. Porque quiero decirte a ti, pendejo de mierda. ¿Tienes balones de oro? No lo sé, no lo sé, nadie lo sabe. En esta mierda yo tengo la clave. Tengo los detalles, incluso te pinta. Represento a la calle. Sí, representa a la calle, pero mejor que se calle. O mejor que un estilo bueno suelte y estalle. Porque eso es obvio que se quiere condecorar. Las coronas se ganan, las medallas no se ponen solas. No se ponen solas, de manera descontrola. Vengo a reventarte a ti con códigos en la consola. ¿Entiendes? En esta mierda yo tengo la voz. Yo, yo soy el rey malparido. Me considero Dios. ¡Tiempo! ¡Dos durados! ¡Tres, dos, uno! ¡Arbos! ¡Río Paracaos! ¡Río Paracaos!